¡Aplausos! Después del julepe que se llevó anoche en el avión Bracenas, da la orden, ya están jugando en Santa Fe, Colón y River. La viene sacando trota, Guillermo Pereira. El toque para el tonto Berizzo. Ha llovido mucho en Santa Fe. La perdía Pereira, viene recuperando el huevo Torezani. Por aquí aparece Pabrito Riquetti, el jugador de River. Pulgando para Enría. A la marca viene Yepes. No viene a Claudio, sigue Enría, no se fue la pelota. Toca Yepes, es para Colón, Colombia. Coudet, el Pipa Gansedo que encara Gansedo para pegarle. El vasco y le goltea sacando. Ha llegado River, la tiene colombiano Ángel. Amaga Ángel, viene para adentro. Está marcando Riquetti, sigue Ángel. Hay tres que lo están rodeando, la sacó bien para el toque Berizzo. La pone adentro para el Pipa, el Pipa levanta de nuevo, el Pipa Gansedo. ¡No! ¡Gol! ¡Cardetti! ¡Gol! ¡Gol de River! Otra vez en la jugada el Pipa Gansedo. Apareció Cardetti. Y desde el vestuario River le está ganando a Colón. ¡1 a 0 aquí en Santa Fe! El pantillento nos espera, Ale. Delgado finalmente, Delgado. ¡Abrazo! ¡Gol! 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 ¡Abrazo de Colón! ¡Que lo parió donde la puso el uruguayo! Colón y River, en un partido que promete ser espectacular, están ahora 1 a 1. ¡Gol! La dejó colgada. Pereira, Berizzo. Toca River ahora. Álvarez que se ubica bien. Álvarez que no va a buscar a Cardetti. Giró Cardetti, le va a pegar. Viene el toque primero para Ángeles. Se acomoda Ángeles. Va para Gansedo. El surazo de Gansedo. Está Catetti con el segundo. Salvo y Rigo. ¡Gol! 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 ¡River! ¡Qué partido tenemos! Apareció otra vez el Chapolin Cardetti. Cardetti por 2. River 2. Colón 1 en Santa Fe. Y todavía no llegamos a los 15. Están teniendo una buena tarde el Vichy Fuertes, creo. Contens. Castaño Suárez. A ver si se atreve a pegarle. No te atreviste de zurda, ¿eh? Gunali que la meta al área. Vichy Fuertes que va. Saca. Jeppe le quedó a Enría. La media vuelta de Enría. El surazo de Enría. Saque de arco para River. Fuerte salta con Jeppe. Jeppe le gana. ¡Gol! Este es el centro de Gunali de nuevo. A ver. Ahí va Jeppe sobre Fuertes. Cae Fuertes. La pelota la captura Enría y de media vuelta remata. Si la pelota daba en Fuertes, quedaba adelantado el jugador de Colón. ¡Uy! Está loco Piazza, ¿no? Sí, porque además recién cayeron en el embudo que dice él. Le arma River para que jueguen por el medio. Quiere el equipo bien abierto. Riquetti luchando y ganándole a Juan Pablo Ángel. Con Enría por afuera. Tiene que complicar Colón. Pasó Enría. No pudo Berizzo. Va Jeppe. Sigue Enría. Otra vez Enría. Si lo toca Berizzo, era penal. Y trota. Que la viene reventando. Colón es deportivo Enría. Ataca por la derecha. Ataca por la izquierda. Gana y pierde. Pero siempre genera peligro. Se viene Leo Ramos, ¿no? Sí, va a ingresar Ramos. Está hablando con el gallego. Vamos a ver quién sale. El cabezazo agarrado. Bontemsi el lateral. ¿Quién tiene a Biajo? Riquetti para el centro. Pegaba en Álvarez. Por eso el tiro de esquina es para Colón. Que va a ir a buscar con mucha gente seguramente. Todo lo sí. Está libre. Hay tres puntas. Por eso el cambio de Ramos. Ahora lo saca Álvarez. ¿Alar? Ya me lo decís. Porque le va a pegar Delgado. Ya me lo decís. En el área está también el Pampa. Había su cabeza. Lo gritaron todos. Sí, Vichy. Todos. ¿Vos lo gritaste? Vos no. Y yo tampoco. La jugada más clara de Colón en el segundo tiempo. Fuertes le gana a Ángel. Cruza el cabezazo. Con Bonano vencido. Y la pelota fíjese de dónde sale. Al lado del palo. Vamos a ingresar en los últimos diez minutos del partido. Trota con el Pampa. Ganando Roberto. A toda la velocidad viene Valencia. Se tiene que acomodar para la zurda. Le va a pegar Valencia. Le va a pegar Valencia. A ver si te atreves. Valencia. Valencia. Bonano. Valvich y Fuerte. Es espectacular. Montez la pone por arriba. Brillante. Sensacional. Lo del Tito. ¿Era o no era el empate de Colón? Era el empate de Colón. Pero está este arquero. El mejor arquero del fútbol argentino. Roberto Bonano. Dolorido. Porque recibió dos pelotazos terribles. El último de fuertes. Jugándose todo Bonano. Vamos a ver la buena jugada del chileno Valencia. El remate fuerte. Esquinado. Bonano tapa. Se recupera el arquero. La pelota le rebota en la rodilla, creo, al arquero de River. A ver, otra vez. Sí, termina pegándole en la rodilla. Un pelotazo terrible. Le hundía el arco fuerte a Bonano. Volvió a Montén. Valencia que no puede. Ángel. Zapata. Buen giro de Zapata. Apoyándose en Pereira. Lo van a presionar a Pereira. Castaño Suárez. Falta desde atrás. Buah. No me pareció. Lo saca con la mano, ¿no? Con la mano derecha. Lo van buscando a Pabito Aymar. La depositó. No tiene Zapata. Aquí va el zurdo Zapata. Otra vez para Pablo. Aymar aguantando. Sigue Aymar. Pasó Aymar. No puede. Con el Montén. El toque para Pereira. Espera el pipa Garcedo. Bien abierto está Álvarez. El toque adentro para Aymar. Solito Álvarez. Le va a entrar al arco a Aymar. No. Prefiere tocar para Álvarez. Y si ahora me gusta. Está esperando Ángel. Álvarez. Ángel. Gol. 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 Gol de River. Les dije que estaba Juan Pablo Ángel. Sí, colombiano. Gana River en Santa Fe. 3 a 1. ¿Crees que te digo una cosa? ¿Qué? Partido liquidado. Hizo todo bien River. Conducido magistralmente por Pablo Aymar. Que abrió a izquierda. Abrió a derecha. Álvarez llegó. Le puso la pelota en la cabeza a Ángel. Y Ángel con ese cabezazo al primer palo. De pique al suelo derrotó a Irigoitia. Lenta en reaccionar la defensa de Colón. Muy bien definido por ahí. Por Ángel. Este gran acierto de Aymar. De manejar la pelota de esta manera. River definió en un contraataque mortífero el partido. Valencia y otra vez en centro. Acá las nueve levantando troca. La saca. Pereira pedía mano que para mí no existió. A toda velocidad viene Álvarez. Le gana en velocidad a Unali. Pero nadie viene por el medio. Mirá cómo le gritó a Aymar. Parate que no hay nadie. Le gritó a Aymar. Y Álvarez se para. Ya está el payaso. Y por la izquierda Zapata. Pasó Álvarez. Le hizo bárbaro Álvarez. Sigue Álvarez. Lo busca Zapata. Le quedó atrás para la zurda. De cualquier manera sigue teniendo la pelota River. Gansedo. Acaba Gansedo. Buen enganche de Gansedo. El toque adentro. Será golazo de Álvarez. Álvarez. Gol. 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 De River. La hizo todo el pipa. Amagando. Amagando. Álvarez para definir. River. Se está floreando en Santa Fe. Ahora. Cuatro para River. Uno para Colón. Damián Álvarez. Con Colón totalmente jugado el ataque. Ya casi vencido. River armó esta jugada bárbara. Álvarez se encontró mano a mano con Irigoitía. Solo en el medio del área. Después de una perfecta habilitación del pipa Gansedo. A colocar. Tocó la pelota el mediocampista de River. Nada pudo hacer Irigoitía. Tercer gol de Damián Álvarez en este campeonato. Una victoria que se hace larga en la diferencia en el final del partido. Una de las últimas del partido. La media vuelta de Valencia. Estulla Ticto. Ticto que la saca. Se apura el toque. Pobrizo. Horner para Colón. Y esta sí que va a ser la última. Terminó. Pide la pelota Bracena. Señoras y señores. Brillante triunfo de River en Santa Fe. Con dos goles de Cardetti. Uno de Ángel. Y otro de Álvarez. River ha goleado a Colón. 4 a 1.